Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, guisada y saliento Lo mismo que ver una humana sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, a todas horas No sé cómo explicarte No me da vueltas, tú me descontrolas No paro de pensarte Por ti me da paz, estoy imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Por siempre te amé Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada minuto Y me la paso imaginando que Imaginando que Contigo me casé Conmigo Por siempre te amé Muy bella Imagínate que tú conoces lo que desconoces Yo me convierto en lobo después de la tose Solo pido en lobo después de la tose Solo pide que Solo pide que te dé En lobo después de la tope Cada segundo, cada minuto y alle Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor, seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si no hay nacho, tú eres mi música, eres mi letra, pero en hermonía, eres del agua que me ahoga, la melancolía, si no hay nacho y daddy, yanqui te trajeron esta melodía, convertida en poesía, bebé, pa' que goce y vacile tu bebé, romántico, pero le metemos brutal. Andas en mi cabeza, nena, todas horas Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso imaginando que Contigo debe ser el que produce sol Siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas horas Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Cada segundo, cada mío Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé Y por siempre te amé Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas, veo que mueres por él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca te tendré Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños y así quisiera Consecarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? ¿Cómo estoy enloqueciendo? ¿Cómo estoy enloqueciendo? ¿Cómo tomas recetas? Un poquito de café Tú no estás Eres la cura de mi enfermera El caso parece de gravedad Y venga mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Rosa chocolate quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños y así quisiera Consecarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar junto Y tengo a mi león a razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Es el mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días el 14 de febrero Cada mañana le acordaste que te quiero Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca te tendré? Quisiera tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños y así quisiera Consecarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí así por siempre estar juntos